Vamos cantando rompiendo el beat Tenemos una meta llegaremos hasta el fin Somos los bad boys de este street Y a todas esas nenas ven y follow me Vamos cantando rompiendo el beat Tenemos una meta llegaremos hasta el fin Somos los bad boys de este street Y a todas esas nenas ven y follow me Pasando tranquilo relajo mi bro Entre versos y ritmos la paso yo Se preguntan de donde delta salió Pero me buscan mas por mi estilo y flow Mareante pero elegante Vacilando como en los tiempos de antes Ahora sonante en todo su parlante Soñan dividiendo Pero a lo grande disculpa que mi flow se maquiavélico Pero así soy yo Si el humo de mi blunt te incomodo Hoy me prendo otro porro Y esto así de que suena Hey lady ven no tengas pena Que el ritmo si que tu cabeza llena Y el humo esta que huele y dura Vamos cantando rompiendo el beat Tenemos una meta llegaremos hasta el fin Somos los bad boys de este street Y a todas esas nenas ven y follow me Vamos cantando rompiendo el beat Tenemos una meta llegaremos hasta el fin Somos los bad boys de este street Y a todas esas nenas ven y follow me Donde no se queda siempre se regresa Plaza que no vuelve, corta la cabeza Pero es de pilín, me relajo chilín Manejo el Uber, buscando una pussy Meto tu sí, me relajo fácilmente Hago que esta noche sientas diferente Calle sola, la boca está pendiente No me muero, espero que llegue mi muerte Mientras sigue vivo, seguiré amando compadre Que pisadas va marcando, esto es peligro No es una cosa, dos H para el cuerpo La verla es una rosa Vamos cantando, rompiendo el beat Tenemos una meta, llegaremos hasta el fin Somos los bad boys de este street Y a todas esas nenas de mi polo Y vamos cantando, rompiendo el beat Tenemos una meta, llegaremos hasta el fin Somos los bad boys de este street Y a todas esas nenas de mi polo